Hola amigos, bienvenidos al canal de Luz, Bini, Marín. Hoy estamos aquí con un invitado, una historia nueva. Espero que les guste. No, listo. Uy. Bueno, ahora sí, buenas tardes, buenas, buenas. Pase para el avión. Muy bien, ok. Rápido para el avión, el avión, el avión. Nos está esperando para... Ah, ¿a dónde necesitamos? Me voy, señor. Bueno, yo me corro aquí. Ay, bueno, se perdona. No me conoce, bueno, no pasa nada. Bueno, entonces... Chicos, nos vamos, obviamente yo. Y nos vamos a despegar. Entonces estén pedientes que nos vamos a despegar. Ok, vamos a despegar. Ahora ir, ok. Ok. Es primera clase. No, voy a primera clase. Bueno, ahora sí. Nos vamos. Ok, ya. Vamos para el destino. Vamos a tener que ir. Y se va a hacer de noche, obviamente. Entonces vamos a despegar el avión. Y ahora sí. Y nos fuimos. Viajando hasta que nos lleguemos. Está a dormir. ¿Qué? ¿Ya llegamos? Su auto. Llegamos a la zona. Ok. Estamos en el... Trabu. Todo muy hermoso. Pero ya nos tenemos que... Retirar. Porque ya terminamos, obviamente, esto. Tengo que salir. ¿Por dónde se sale, señor? Por ello. En el primer piso. Ok. Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Será que me hicieron bien la dirección donde se sale? Ah, sí. Ya salí. Ok. Muy bien. Ahora... Mi llave sale. De todos modos, va a estar... Un bastante rato por acá. Ahora sí. Me puedo ir. Ahora tengo que esperar acá. Que llegue. Así que, como en el día... Nos subimos al tren. Para despegar. Me lleva para el mundo de Avatar. Para otra parte. Que es... Otra parte, por favor. Por favor.